Payaso Siempre viendo Fingiendo Que no me acuerdo De ti Pero en mi corazón Aún siento Tu amor Payaso Te ríes Sin razón Ya Perdí Toda esperanza Dejé A mi vuelvas Otra vez Yo Le di Toda mi alma No sé Cómo ella Pudo ser Tan cruel Payaso ¿Por qué te ríes? Si sabes Que ya no volverá Por otro Te dejo Otro que a lo mejor Muy pronto Payaso Llamará Yo le di No sé No sé No sé Cómo ella Pudo ser Tan cruel Payaso ¿Por qué te ríes? Si sabes Que ya no volverá Por otro Te dejo Otro que a lo mejor Muy pronto Muy pronto Payaso Payaso Llamará ¡Ada!